¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las últimas horas, autoridades hallaron el cuerpo de otro extranjero en un hotel de la ciudad de Medellín. La víctima haría parte de organismos de seguridad de Estados Unidos. A tomar vías alternas, persiste el bloqueo en la vía Bolombolo-Santa Fe de Antioquia por un deslizamiento de tierra de grandes proporciones. Autoridades trabajan en la remoción del material desplazado. Y en deportes, el equipo de CNC Noticias viajará a Estados Unidos para azar de cerca con todos los acontecimientos de la Copa América 2024. Todos los detalles de la Selección Colombia se los tendrá aquí en CNS Sports. Muy bien, y comenzamos nuestra emisión de CNC Noticias revisando el tema de lo que sucedió el pasado fin de semana con el padre de la vicepresidenta Francia Márquez. María Camila Durán, usted tiene toda la información sobre lo que sucedió y también las redacciones del alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. Así es, Daniel Televidentes, pues les cuento que precisamente ayer, durante la celebración del Día del Padre, el 16 de junio, acá en Colombia, fue atacado el padre de la vicepresidenta Francia Márquez a tiros mientras se desplazaba en los departamentos del Valle del Cauca. Estos son los detalles. La emergencia se presentó sobre las 3 de la tarde en el momento en el que el pariente de la funcionaria se dirigía en un carro de la Unidad Nacional de Protección junto a un menor de edad y dos integrantes de su esquema de seguridad, cuyo objetivo era llegar vía terrestre hasta la ciudad de Cali. En medio del trayecto, en la jurisdicción del Valle del Cauca, cuatro sujetos que iban en dos motocicletas dieron indicaciones al conductor del automotor para que frenara su recorrido. Sin embargo, este hizo caso omiso a las peticiones y los delincuentes reaccionaron violentamente con armas de fuego, disparando en repetidas ocasiones, impactando cuatro veces la parte posterior del vehículo. Gracias a la manovra de los funcionarios, lograron evadir esta acción y pidieron auxilio en el corregimiento de Robles. Allí fueron atendidos por las autoridades, quienes electaron a sus mandos altos por lo sucedido y se habilitó un helicóptero para trasladar al señor Sigifredo Márquez hasta Cali, donde se encuentra fuera de peligro. Desde ese momento, también se empezaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en pronunciarse frente al tema en su cuenta de X, donde decía... Mi solidaridad con usted y con su familia, señora vicepresidenta. Lamentable la situación de orden público que vive Colombia. Se debe recuperar la seguridad. Muchas comunidades están sufriendo el control de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y tantos delitos. Que después no sea demasiado tarde. Daniel, hasta ahora estos son todos los detalles que se tienen respecto al tema. Siga usted en estudio con más información. María Camila, muchas gracias por toda la información. Y ahora cambiamos de tema y mucha atención, porque en las últimas horas un juez de control de garantías envió a la cárcel a Julián Alberto Quintero Agudelo, quien sería el presunto señalado y responsable de haber asesinado al productor musical Daniel Alejandro Velázquez Franco y a su pareja sentimental Sofía Rías Cusvaldés, el pasado 8 de junio en zona rural de Envigado, Antioquia. Según los detalles entregados por la Fiscalía, el presunto agresor sería el mayordomo del inmueble en el que residía a la víctima en medio de una reunión, donde hubo al parecer consumo de licor, este le disparó en la cabeza. Escuchemos el momento en el que un fiscal señalaba los hechos en medio de la audiencia de medida de aseguramiento. La reunión que finalizó a eso de la una y media de la mañana aproximadamente, quedándose allí, es decir, en el parche, el señor Daniel Alejandro y su mayordomo, es decir, usted, Julián Alberto Quintero Agudelo, departiendo y haciendo ingesta de licor, la cual se tornó esa conversación agresiva de palabras, refiriéndose a sus familias, lo que hizo que usted, señor Julián Alberto, accionara en una oportunidad un arma de fuego tipo 9 milímetros que tenían en la finca contra la vida del ciudadano Daniel Alejandro, específicamente contra su cabeza, quien quedó muerto allí. Seguidamente a ello, señor Julián Alberto, usted salió de esta edificación y se dirigió hacia la casa principal de esa lote, casa número 18, donde dormía en el segundo piso la joven Asti Sofía Riascos Valdés, novia del ciudadano Daniel Alejandro, a quien se le acercó y también le disparó en su cabeza. Muy bien, y seguimos con más temas de seguridad, porque en las últimas horas se registró un homicidio en la comuna Castilla de la capital antioqueña. Las autoridades señalan que esta persona tenía medida de aseguramiento domiciliaria, y al parecer contaba con antecedentes por homicidio. Esto dijeron las autoridades. Efectivamente, en la madrugada de hoy se presentó un homicidio por arma de fuego en Castilla. Los hechos están siendo materia de investigación. Lo que se tiene de manera preliminar y es que aparentemente la víctima, una vez es identificado y se mira sus antecedentes y registros, nos damos cuenta que tenía la figura de prisión domiciliaria, que ya había estado en un hecho involucrado de un homicidio en el municipio de Copacabana en el año 2007. Aparentemente, pues, hay motivos de rencillas o ajuste de cuentas criminales detrás de este fenómeno, pero ya los detalles tendrán que ser resueltos por la investigación que empieza a partir del día de hoy. Muy bien, y seguimos en la capital antioqueña porque las autoridades investigan la muerte de un extranjero estadounidense en Medellín. El hombre fue hallado en el interior de un hotel ubicado en el barrio Laureles y se señala que haría parte de organismos de seguridad de ese país norteamericano. Escuchemos lo que dicen también las autoridades frente a este nuevo caso. Quedó como muerte por establecer. No tenía signos de violencia. No obstante, no fue certificada su muerte y queda entonces como muerte por establecer. Será medicina legal entonces quien dictamine o determine cuáles fueron las reales causas de su muerte. Mientras tanto, avanza la investigación. Es una investigación que se está haciendo de manera articulada y conjunta entre los organismos de seguridad colombianos y el gobierno norteamericano. Por supuesto, seguiremos atentos a este nuevo caso de muerte de extranjero en la capital antioqueña y con esta información nos vamos a un primer corte de comerciales aquí en CNS Noticias, pero al regreso mucho más. Ya volvemos. Regresamos. Santa Marta estaba demasiado atrasada. Había mucha corrupción. Apenas llegó el doctor Carlos Caicedo, hubo una transformación. Se hicieron los puentes, las vías, mercado público, los bolivarianos, toda la renovación de los escenarios deportivos. Y toda esa transformación la inició el doctor Carlos Caicedo como al primer alcalde popular que tuvo la ciudad de Santa Marta. En Bello le apostamos al mejoramiento de la infraestructura vial, pavimentamos 95 metros lineales a la altura del centro comercial Plaza Beijing, una vía que presentaba ahuellamiento por el alto flujo vehicular. También atendimos la glorieta Nikia, pavimentamos 250 metros variables. Más de 9 mil millones de pesos derivados de la tasa de la gasolina serán invertidos en la atención de nuestras vías. Juntos construimos Alcaldía de Bello. Si sospechas que alguien está explotando sexualmente a una niña, niño o adolescente, denúncialo en la línea 123. Que ni lo intenten. Este es un delito que se paga hasta con 25 años de cárcel. Alcaldía de Medellín. Estás en la oficina y necesitas un descanso. Te diriges al restaurante y ves esa burbujeante bebida que calma tu ser. La miras con deseo y con el mismo deseo con que la bebes, la debes depositar en la caneca blanca cuando termines de consumir su contenido. Fácil, se para. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias. Y ahora es momento de revisar todo lo que está pasando con el panorama de lluvias en el departamento, porque las precipitaciones extendidas por buena parte del departamento de Antioquia siguen generando emergencias, daños en la infraestructura y dificultades para la movilidad de los antioqueños. Las autoridades de tránsito confirman que persiste el cierre total de dos importantes corredores viales por cuenta de los deslizamientos de tierra. Las situaciones más complejas y que ya cumplen 48 horas se registran en el suroeste de Antioquia a la altura del kilómetro 55 de la vía Bolón Bolo-Santa Fe de Antioquia. Desde el pasado sábado, maquinaria amarilla de la concesión de Vimar hace presencia en la zona. Sin embargo, la persistencia de las lluvias ha dificultado las labores de remoción de materiales e incluso ha obligado a suspender en algunos momentos por seguridad el tránsito por estas vías. Los conductores deben considerar utilizar rutas alternas como Santa Fe, Medellín, Caldas, Bolón Bolo hasta que se pueda restablecer el tráfico normal por la vía afectada. Por supuesto, seguiremos muy atentos a esta situación de los derrumbes en el departamento de Antioquia, especialmente en esta importante vía que comunica el occidente con la ciudad de Medellín. Y precisamente con el fin de hacer un esfuerzo conjunto para mitigar el hambre y apoyar la economía del departamento, pues les contamos también que desde el área metropolitana hacen una advertencia porque se esperan que para el mes de junio y julio pues se sigan presentando precipitaciones en todo el Valle de Aburrá, especialmente en esta temporada vacacional que ya inició con la salida de los colegios de la ciudad de Medellín a vacaciones. Además, también hacen una advertencia para cuidar a los animales de fauna silvestre que se puedan atravesar por medio de las vías durante estos días de vacaciones que aumenta el flujo vehicular aquí en la capital antioqueña. Esto dicen desde el área metropolitana. En esta temporada de vacaciones en el área metropolitana van a continuar las lluvias. Por eso es muy importante que los conductores lo hagan de una manera responsable, tomando medidas preventivas. Por nuestra área metropolitana, en nuestro Valle de Aburrá, circula fauna silvestre. Esa fauna atraviesa las vías. Por eso tenemos que manejar de una manera consciente para evitar atropellamientos y afectar nuestra fauna silvestre. Las pequeñas acciones generan grandes cambios. Esa es la invitación que queremos hacer hoy desde el área metropolitana. Muy bien, atentos a estas recomendaciones porque también desde la Secretaría de Seguridad de Medellín informaron que seguirán implementando el plan avispa para reforzar y luchar y la lucha contra la delincuencia y fortalecer la seguridad en la ciudad de Medellín. De esta manera serán cerca de 400 de los uniformados que se encargarán de disuadir a los atracadores en las calles, verificar antecedentes judiciales y hacer cumplir las normas de tránsito. Esto dicen desde la Secretaría de Seguridad de Medellín. Esto tiene un importante factor sorpresa, donde llegamos y sorprendemos al ciudadano que está en las calles. Pero lo importante es que el factor sorpresa es garantía de tranquilidad y confianza para el ciudadano, mientras que para el bandido es una preocupación. Es lo que necesitamos, que el ciudadano se sienta tranquilo, mientras que el bandido siente miedo. Y con estos operativos vamos a seguir estando en las calles, llevando tranquilidad, orden y seguridad, porque es así como vamos a construir la nueva Medellín, una Medellín con confianza, que recupere el factor de credibilidad en las instituciones. Por eso es que le estamos diciendo a toda la ciudadanía que pronto vendrán más policías, más cámaras, más tecnología y mucha más operatividad. Importantes recomendaciones para esta temporada vacacional. Y con esta información nos vamos a un segundo corte de comerciales, pero al regreso una muy buena información y buena noticia para los amantes del fútbol. A regreso toda la información en CNS Sport. Ya volvemos. Estás viendo CNS Noticias. Ya regresamos. Aquí estamos García y yo en un evento que él me dijo, nena, acompáñeme, que a mí me da miedo ir solo a hablar allá. Entonces yo fui, estuve sacando la cara por él. No me veía ir sacando la cara por él. Yo, la verdad, nena, le voy a recomendar. Yo de usted haría un currito de Photoshop, la verdad. No, no. En Bello le apostamos al mejoramiento de la infraestructura vial. Pavimentamos 95 metros lineales a la altura del Centro Comercial Plaza Beijing, una vía que presentaba ahuellamiento por el alto flujo vehicular. También atendimos la glorieta Nikia. Pavimentamos 250 metros variables. Más de 9 mil millones de pesos derivados de la tasa de la gasolina serán invertidos en la atención de nuestras vías. Juntos construimos Alcaldía de Bello. ¡Oh, no! Esto se puede evitar. Deposita los residuos orgánicos en la caneca verde. Y no pierdas a un compañero de trabajo. Es que, Harry... ¿Todo bien? Bien o no. Bien. Fácil, se para. Desde hace más de 100 años, la fábrica de licores de Antioquia ha sido un pilar en nuestra historia, evolucionando con el tiempo, innovando sin perder la esencia que nos caracteriza. Con nuestras utilidades, generamos bienestar para miles de antioqueños y colombianos, brindando educación, deporte y cultura. Nuestros productos son reflejo de tradición, calidad y compromiso. Porque nuestra misión va más allá de producir licores. Se trata de crear momentos inolvidables. Fábrica de licores de Antioquia. 105 años generando bienestar y orgullo para nuestra tierra. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros acá en CNC Noticias. Y ahora vamos a todo el mundo de deporte en CNC Sports, porque tenemos una noticia, Daniel, con el cordial saludo para usted, muy importante para todos nuestros televidentes. Vilan, especial saludo para usted. Los saludo ya aquí en la sección deportiva, en su sección. Pues muy contentos con la noticia que tenemos para todos los televidentes de CNC Noticias y CNC Sports, porque estaremos en Estados Unidos cubriendo la Copa América 2024, acompañando, por supuesto, a nuestra selección Colombia, con todos los detalles de este camino por la gloria. Y esperemos que nos podamos traer para el país la Copa América 2024. Por supuesto, estaremos en Santa Clara, California, acompañando a la selección Colombia en su partido final contra Brasil, en esta etapa final para las clasificaciones que seguirán más adelante en medio de este importante torneo continental de Irán. Y esperemos que se dé la clasificación, Daniel, para la selección Colombia y que todos los detalles ustedes los tendrán aquí en CNC Sports. Pero mientras tanto, repasemos cómo llega el conjunto tricolor de Néstor Lorenzo de cara a esta Copa América 2024 en la siguiente nota. La selección Colombia sigue invicta desde la llegada de Néstor Lorenzo y la Copa América cada vez deja de ser un sueño para convertirse en una realidad. Ya te digo, venimos paso a paso consolidando primero el equipo y después el grupo de jugadores que puedan estar, vamos a jugar cada cuatro días. Necesitamos que todos estén bien y dispuestos a brindarle al equipo cuando los minutos que lo necesiten. El conjunto tricolor goleó a Bolivia y a Estados Unidos con un saldo de ocho goles a favor y tan solo uno en contra en el último doblete de amistosos donde se terminaron de ajustar los detalles finales para los duelos oficiales. Bueno, Bolivia jugó con otro sistema, con línea de cinco, digamos, o línea de tres, depende. Y eso nos sirve, creo que de pronto hay equipos en el camino que tenemos que pueden llegar a utilizar el mismo sistema y eso nos ayuda a ensayar algunas variantes. Ya pasaron 23 años desde que se logró la primera y la única alegría continental para los colombianos y la ilusión está renovada y a flor de piel. Queremos estar en el lote de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que ganaron muchas veces la Copa América y todo, pero tenemos que trabajar mucho todavía y bueno, con la ilusión que tenemos nos alcanza para soñar y nos pone muy felices que la gente nos siga como nos está siguiendo. Por ahora, la saísica dicta que el técnico argentino sigue invicto al mando de la tricolor con un total de 15 victorias y 5 empates en 20 partidos disputados. Y ya todo está servido para que usted viva todas las emociones y todo lo que pase con nuestra amada selección en CNS Sports. Bien, y ahora hablamos del fútbol femenino porque este fin de semana se jugó la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay femenina y fue un balance negativo para los equipos antioqueños. Por eso conectamos con nuestro compañero Miguel Correa, que nos tiene toda la información. Más rápido. Así es, Dilan, cordial saludo para ti y para todos los televidentes. Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín por esta segunda fecha del cuadrangular semifinal. El Clásico Paisa se disputará en el Atanasio Girardot. El duelo comenzará a las 7 de la noche y rodará el balón para darle inicio al compromiso. El verde en la primera fecha visitó la capital del país para enfrentar a Santa Fe. Al minuto 17 llegaba el primero del partido, en este caso para el cuadro cardenal. Al minuto 19 se presentó un inconveniente para el técnico del verdolaga. Se iba expulsada a Mari José Álvarez y el partido se ponía cuesta arriba para Atlético Nacional. El gol para el empate del verde vendría desde el banco. Gisela Cuesta ingresó al 74 y al minuto 85 mandó el balón al fondo de la red para así conseguir el empate de Atlético Nacional en la primera fecha del cuadrangular final. Bueno, el equipo viene muy motivado, tenemos la certeza y la convicción de nuestra capacidad como equipo. Ahorita estamos muy conscientes de que esto es paso a paso y felices también porque vamos a estar con nuestra hinchada y en nuestro campo. Independiente Medellín inició con pie izquierdo el cuadrangular. El equipo dirigido por Álvaro Restrepo recibió en condición de local a Alianza y perdió dos goles por cero. Ahora las poderosas piensan en las cosas por mejorar para continuar en la pelea por el cuadrangular. Los clásicos son partidos aparte, diferentes, todas las jugadoras quieren jugarlo, quieren ganarlo y los clásicos se juegan y se ganan. Es aparte, cada uno tiene una disposición diferente. Entonces nosotros nos hemos preparado conscientes y tranquilamente para afrontar a Atlético Nacional que es un rival fuerte, uno de los rivales llamados a estar en las finales de la liga. La tabla de posiciones del Grupo A deja como líder a Alianza con tres puntos, Atlético Nacional segundo con una unidad, tercero es Santa Fe empatando con las verdolagas en puntos y por último el Medellín que no suma unidades. Lo que se viene para los equipos antioqueños es el Clásico Paisa. Las verdolagas reciben a las poderosas en un duelo en el que ambos necesitan un triunfo. Este martes 18 de junio rodará el balón a las 7 de la noche en el Atanasio Girardot. ¡Gilani! Estos son todos los detalles para el Clásico Paisa del día de mañana, pero un dato adicional es que Atlético Nacional no pierde desde el año 2022 en condición de local, cuando lo hizo contra Independiente Medellín. Siga usted con más noticias. Toda la información y acá le pondremos la lupa a los equipos antioqueños, tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín y esperemos que alguno de los dos llegue a la gran final del fútbol profesional colombiano. Bien, y ahora nos montamos a la bici porque hoy se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Colombia y Alejandro, el poni Sorio, el antioqueño, se quedó con la etapa en un espectacular mano a mano con el experimentado corredor Paisa Sergio Luis Senado del NU Colombia. Osorio se impuso en el sprint y por media rueda en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia de 168,6 kilómetros entre Cota, Cundinamarca y Mariquita, Tolima. Ya vamos a ver en ese momento, ustedes están viendo el sprint en pantalla. Alejandro, que el día anterior había vencido en Cota, se la jugó desde lejos colinado a quien derrotó tras un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 22 segundos. Tercero arribó otro antioqueño, Juan Tito Rendón, Orgullo Paisa, a 3 segundos. Ustedes están viendo en este momento el Fotos Finish y que es la segunda victoria para el poni Osorio en esta Vuelta a Colombia. Ha ganado dos de tres etapas. Bien, y ya para finalizar esa sección deportiva nos metemos en el mercado de fichajes porque un ex-independiente de Medellín como lo es Jairo Moreno ya fue oficializado como nuevo jugador del Santos Laguna. El colombiano, el volante colombiano llegó el día de hoy a territorio mexicano y dio sus primeras declaraciones y acá las escuchamos para todos ustedes en Cenes Sports. Físicamente bien, creo que terminé muy bien, hace poco vengo a jugar, no paré hace muchos días y bueno, creo que lo importante es llegar, recuperarme y empezar a trabajar con el grupo. No hablé mucho con el profe, creo que como te digo, con el profe hay una confianza inmensa, él me conoce y yo lo conozco, entonces sé cómo trabajamos, entonces es lo más importante. No, creo que eso todavía no hablamos mucho con el profe, no, hablamos más que todo de lo personal, creo que ya lo hablaremos y bueno, ya conozco al profe y sé lo que quiere, es un hombre ganador y que siempre quiere avanzar más. Y con esto cerramos todo el bloque informativo de CNC Noticias por el día de hoy. Recuerden que vamos a estar todo con todo el cubrimiento de la Conmebol Copa América 2024 y que se los tendremos a ustedes aquí en Cenes Sports. Feliz resto de noche para todos. Gracias. Gracias.